Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Májico, 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 méjico, méjico Desde Tijuana a Cancún De Chihuahua a Tulum Acapulco a Veracruz Exótico y májico es México Y cuando mires el sol acuérdate de México Y cuando estés frente al mar Acuérdate de México Májico, 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 máj Mágico, mágico, bien, mérigo. Mágico, 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 mérigo.